En virtud de lo expuesto, los concejales del bloque juntos elevan el siguiente proyecto de resolución. El Honorable Consejo Deliberante de General Rodríguez, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de resolución. Artículo 1. El Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Rodríguez manifiesta su más honda preocupación por el actual estado del funcionamiento del Hospital Vicente López y Planes e insta a la renuncia completa del directorio del hospital y al gobierno municipal a activar las gestiones tendientes a la búsqueda del reemplazo total del directorio al mencionado nosocomio. Artículo 2. Comunique al Departamento Ejecutivo, al Ministerio de Salud Provincial y a la dirección del Hospital Vicente López y Planes y de esa amplia difusión pública. Queremos agregar lo que dije en un principio, esto es una comunicación, perdón, es un pedido de resolución, pero donde hablamos del director, pero nosotros tenemos que solicitar a las autoridades provinciales que realmente le den la importancia a la salud, sabemos y hemos visto y no queremos agregar cuestiones de chicanas ni mucho menos porque sería perjudicial y le quitaría importancia a este gran pedido que creo que no solamente, siento que obviamente lo van a acompañar todos los concejales, pero que no solamente viene por parte este interés por la ocupación del hospital por parte de un bloque, sino que cada uno de los concejales que esté acá recibe a los vecinos que vienen desesperados solicitando esto. Nos encantaría poder haber visto muchas, muchas publicaciones desde la gobernación que nos dieran la pauta de que realmente se han hecho cosas en el hospital, pero desde que ha comenzado realmente esta gestión, comenzó habiendo perdido muchas cosas y en detrimento de nuestro hospital. La región séptima también la hemos perdido, que era un lugar de gestión, era donde lo podíamos tener, habíamos logrado tenerlo acá y sin embargo también lo hemos perdido, entonces es imposible conseguir turnos en la asistencia no solamente de niños, es tremendo porque la situación económica hoy hace que también le cueste muchísimo a las madres cuando las derivan hacia los hospitales de La Plata o hacia los hospitales de niños y tener que pensar que la gente tiene que administrar la nada que tiene para poder tener que trasladarse ellos y sus familias para estar cerca del menor, siendo atendido en otros distritos. Es prácticamente imposible poder conseguir turnos para hacer la asistencia ginecológica. Nos han acercado los jefes de servicios un montón de puntos acá que los vemos en los pedidos que hacen los vecinos, pero en el 2020 las cuestiones de estadísticas ya empezaron a manejarse mal, entonces desaparecieron los datos. Y eso es importante porque a partir de esos datos, esa pérdida de datos no se puede avanzar en una mejor gestión. La caída de neonatología es algo que es tremendo. Yo quiero reconocer la gestión de la cooperadora del hospital. El trabajo que hace la cooperadora del hospital con Pochi, Gabriele, con Silvia Malarino, han incorporado, se desviven, hay gente que labura realmente gratis, labura, bueno acá la mamá de Fabián durante muchos años, activamente trabajó en la cooperadora del hospital, muchos vecinos de acá de General Rodríguez comprometidos, la cooperadora recibe la cuota del vecino que sigue aportando con unos mangos cada uno porque cree que el hospital necesita estar mejor. Entonces, qué menor que eso nosotros desde nuestra función pedirle al gobernador Kicillof que se ocupe de nuestro hospital, que nos muestre que no tenemos razón, que Kicillof nos muestre a nosotros que no tenemos razón, que venga Crepla, que levante la bandera que quiere y que realmente escuche a los trabajadores. Yo sé que hoy faltan los bombos de muchos pedidos, el acompañamiento de bombos, más que bombos nosotros tenemos que acompañar desde acá, desde el pedido formal y acompañar esos pedidos eternos y enormes cantidades que vemos, no solo por las redes, sino con ir al hospital y ver la gente como vuelve en la parada del colectivo agarrándose el estómago, el vientre, la cabeza, sufriendo y teniendo que salir de acá del distrito para poder atender a ellos, atenderse a ellos y a su familia. Solicito la aprobación. Bueno, nos escuchamos ahora al jefe de bloque y después puede solicitar la aprobación de este pedido de resolución. ¡Gracias!